Estamos con Estela Arue, que hoy te convocaron aquí para darte la fecha de la mudanza, preparándote para ir a tu nueva casa. Exactamente. Bueno, en realidad me siento como bastante emocionada porque el tema de la entrega de la casa la organizó mi papá para mudarse con mi mamá, conmigo y mi hija. Significa algo muy especial porque mi papá falleció y bueno, el proyecto era de que mi mamá se fuera con él. Y él no está ahora. Entonces es como una emoción que se mueve, se movilizan un montón de cosas. Pero bueno, estoy feliz porque voy a vivir en la casa que creo que me la mandó él ahora. Y bueno, voy a tratar de que mi casita sea una casita de muñecas, que la voy a tener de primera. Voy a armar un jardín muy lindo. No voy a poner negocio ahí adentro. Y bueno, esperemos vivir en paz. Y en mi casa propia. Hoy te hicieron una charla donde también te dieron consejos para poder instalar los artefactos domésticos. Contanos cómo vivís eso, qué pensás hacer, cuáles son tus proyectos en el nuevo barrio y en tu nuevo hogar. Mirá, los proyectos para mi casa van a ser los mejores y dentro de lo que pueda voy a poner lo mejor. Me voy a tener que adaptar al principio a un montón de cosas, de no tener el gas, que estoy acostumbrada a tener el gas natural. Pero bueno, lo que me voy a ahorrar de lo que estoy pagando de alquiler, que es una barbaridad, yo estoy sola, no estoy con pareja como para decir, bueno, el día de hoy o mañana me puede ayudar. Así que lo que me ahorre de alquiler lo voy a utilizar para la casa. Lo vas a invertir en tu casa. Todo lo mejor. Y contanos cómo va a ser la convivencia con tus nuevos vecinos. Mirá, nosotros siempre tuvimos buena convivencia, porque el primero que corre cuando vos necesitas algo es un vecino. Así que, de todos modos, no soy de estar de una casa entrando en la otra, como tampoco en la mía. Pero sí la buena convivencia y el buen trato, y fundamentalmente la educación y los valores que hay que tener, y el respeto hacia el otro con el tema de los ruidos, y qué sé yo, que espero que se cumpla eso, que es bastante bromado. Estamos con Silvia Gómez, del barrio Kilómetro 26, que hoy fue convocada aquí a esta reunión, donde te van a entregar la llave de tu casa. Contanos qué significa eso para vos. Es una gran alegría, porque esperaba hace tanto tiempo la casa, que ahora es una emoción muy grande. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. ¿Y dónde estabas viviendo? Actualmente estoy viviendo en la casa de mi suegra. Bueno, ahora vas a llegar a tener tu propia casa. Contanos qué significa eso para vos, cómo, qué planes tenés, cuáles son tus objetivos en tu nuevo hogar. Mi objetivo es, bueno, voy a primero la casa como es, y después, bueno, más adelante, hacer cosas. Así, no sé cómo explicar, porque todavía no acabamos con la casa todavía, sí. ¿Ya sabés dónde va a estar destinada tu casa? Manzana 3, eso sí sé. La manzana, sé que es 3, pero después no sé nada. ¿Y cómo pensás que va a ser la convivencia con tus nuevos vecinos? No sé, el hecho de mudarte a otro barrio, tener nuevos vecinos. ¿Cómo pensás que va a ser eso? Muy buena, porque yo ya conozco mucha gente, así que de ahí, del barrio San Jorge, y vecinos que ya también tienen la misma casita, así que también va a ser linda. Y, como te digo, perfecto para mí, porque esperaba años, esperé la casita esta, así que no la esperaba. Ya estaba desilusionada de esto, pero cuando me dijeron ayer tener la casita para entregarte, ya... Ahora preparando las valijas para irte a tu nueva casa. Sí, contenta. No veo la hora ya que sea mañana, me gustaría que sea mañana para que me... Irme allá.